Bueno, y continuamos hablando del tema de personas con discapacidad y definitivamente nuestros invitados son muy especiales porque van más allá de hablar sobre los derechos, van más allá de hablar de la no discriminación y en esta tarde Rafael García, bienvenido, ¿cómo estás? Con todo, sí, bienvenido. Mira, me encanta que nos estés acompañando porque tú eres una de las personas que están motivando a otras. Gracias. Desarrollando acciones inclusivas para personas con discapacidad. Contanos al respecto, ¿cómo nació esto? Bueno, vengo de la Alcaldía de Santa Tecla, del Departamento Tecleño Sin Límites y esta es una iniciativa de la nueva administración 2015-2018 y nosotros somos un departamento que involucra tres áreas, adulto mayor, personas con discapacidad y alfabetización. En lo personal trabajo para la unidad de atención a personas con discapacidad. Normalmente son ejes transversales. Alguien que tiene discapacidad y vive en la zona rural no va a la escuela. Entonces, esa persona crece con un grado de analfabetismo. Sí, así es. Entonces, Tecleño Sin Límites toca esta estrategia. Si vos tenés la educación, puedes aplicar a un trabajo. No necesariamente que tengas una escuela cerca, sino que nosotros vamos hacia el cantón a enseñarle a la persona con discapacidad, al adulto mayor. Mira, y esas son acciones inclusivas muy importantes que deberían de ser retomadas en todas las municipalidades. Correcto. Porque hemos hablado de la no discriminación, estamos hablando de cómo la familia apoya, cómo también el apoyo psicológico, sentimental, emocional de las personas con discapacidad es importante. Pero hay que hacer acciones que sean también traducidas en partes operativas. De hecho, estoy viendo un video que me gustaría que nos explicaras cómo está la cosa. Cuéntanos. Bueno, este es un parque inclusivo que está ubicado en el Cafetalón. Y pues nosotros, ¿por qué es inclusivo? Porque tenemos niños sin discapacidad y con discapacidad jugando al mismo tiempo. Correcto. Este es un juego, el sub y baja, ya todos conocemos la mecánica del sub y baja. Y pues es para usuarios de silla de ruedas. También tenemos columpios, como se está viendo en este momento. Y cuando decís personas con discapacidad, únicamente te imaginas a alguien con silla de ruedas. Pero también existen personas sordas, personas ciegas, personas con discapacidad mental e intelectual. Ellos también pueden usar los juegos que uno cree que son para personas sin discapacidad. El columpio convencional, el sub y baja convencional. Tenemos tambores también y una marimba para poder ejercitar lo que es el sonido y estimulación temprana. Mira, eso es muy importante. Definitivamente, Rafa, que estas acciones nos acercan más al hecho de no tratarnos también de manera diferenciada, sino que es trabajar juntos, niños, niñas con y niñas, niñas sin discapacidad. Sí, claro. Primeramente es no sobreproteger a una persona con discapacidad y tampoco discriminarlo en el aspecto de que no te quiero aquí, pero tampoco sobreprotegerlo de que vengase para acá y aquí lo vamos a cuidar, sino que es un trato en igualdad de condiciones. Me encanta. Fíjate que te hemos preparado para que nos expliques brevemente un pequeño circuito de qué es lo que haces tú en el día a día. A ver, explícanos, ya nuestro equipo preparó aquí los conitos. Bien, primeramente lo que nosotros hacemos es dar independencia a la persona, usuario de silla de ruedas. Tenemos unas clases de silla de ruedas y pues, papás, imagínate que vas en la calle y aquí hay un carro parqueado y aquí hay otro. Entonces, ¿cómo vas a pasar? Tienes que pasar así. Y ahí es cómo lo haces. Esa es la forma. Repetí el procedimiento. Ojo, ojo público, por favor, con esto, porque esto es del día a día y precisamente de eso se trata el programa. A ver. Bien, pasas así. Esta es la forma como para principiantes. Pero yo lo hago así. Él ya no es un principiante. Sí, claro. Entonces, si dominás este truco, muchas personas dicen que es un truco para que juegue, para divertirse, pero no. Es una habilidad para la vida. Si vos dominás, ponerte sobre las dos ruedas, puedes bajar a ceras, puedes subir a ceras, puedes pasar hoyos. Entonces, la silla se te recorta más para maniobrar. Mira, aquí yo puedo dar la vuelta completa. Ese es nivel avanzado, Rafa. Nivel avanzado, cabal. Mira, y ahí estás haciendo también actividad física con los brazos, el abdomen. Sí, claro. El hecho de tenerla así, así, inclinada. Tienes este trabajo de tronco, trabajo de brazos, trabajo de cadera y pues muñeca es un 100%. Y se mantiene saludable. Claro, se mantiene saludable físicamente y emocionalmente porque la autoestima sube cuando una persona hace deporte, sea esta con o sin discapacidad, la autoestima incrementa. Ya lo escuchamos con Rafa García. Hay todo un trabajo que hacer de manera inclusiva en este país y, por supuesto, el Doctor 33, junto a su programa y su staff, estamos apoyando y siendo parte de esta inclusividad. Rafa, de nuevo, gracias por acompañarnos. Ahí estamos. No es primera vez, debo decírtelo, que vas a estar con nosotros. Tienes mucho de qué hablar en este tu programa y, por supuesto, serás siempre bienvenido aquí. A la orden. En Doctor 33. Continuamos. Tienes mucho de los videos. 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 Gracias.